Gil expresó que estos operativos iniciaron el 15 de julio y se extenderán por todas las áreas de las islas aptas para estas vacaciones, que son Puinare, El Saco, El Faro e Isla de Plata. Nosotros tenemos actualmente 18 guardaparques que se encargan de resguardar nuestras áreas naturales del Parque Nacional Mochima, eso es lo que tiene que ver con imparques, y trabajamos en conjunto con Vigilancia Costera y Guardería Ambiental, el componente de guardería ambiental de la Guardia Nacional Bolivariana, siempre contamos por lo menos con cuatro efectivos que nos ayudan a todo el desarrollo del trabajo que se realiza en las áreas recreativas y no recreativas del Parque Nacional Mochima. De igual forma expresó que ya están establecidas las playas destinadas para el camping, donde los temporadistas tienen que solicitar la debida permisología ante la dirección de imparques ubicada en el Parque Andrés Eloy Blanco de Puerto La Cruz. Para camping tenemos tres áreas destinadas para ello, que son El Saco, Puinare y El Faro. Tenemos capacidad para 40 carpas en El Faro, 20 en Puinare y 20 en El Saco. Tienen que dirigirse a las oficinas de imparques que están ubicadas en el Parque Andrés Eloy Blanco, cancelar una unidad tributaria que son 150 bolívares por campista, por noche, o sea por pernocta. Y bueno, ahorita está a su máxima disposición, está libre para lo que es la temporada. Desde el municipio Juan Antonio Sotillo, María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.